Amigos, ya tenemos 10 minutos para lavar. Ya le hemos dado una plancha de volei, ya, amigos. Una plancha de volei. Mira, mami, un colobio, quiero jugar. Esto es de la tonlafa. ¡Colobios, colobios, colobios, colobios! Mami, ¿me lavas? Mami, ¿me lavas ahí? ¿Qué hemos dado? Sí, amigos, sin dejar tu like ahorita mismo, suscríbete, activa la campanita y las notificaciones. Ahora sí, seguimos en la aventura. ¡Esto, mira, esto no es la cancha! Sí, pues esta cancha es bien bonita, miren. A ver, tú y mira, ahí son un colobio también. Sí, un colobio ahí. Miren la plancha de fútbol. Dale un like, tí, has venido a esta plancha de fútbol. ¡A una aventura! El tambito ahí. ¡Voy, ahí, escaleras, mira, Ayrton! ¿Están en el local? Tienen unas sillas, unas unas mesas. ¡Ay, tío! ¡Esto está cansado! ¡Mamá! Este es muy cansado, tíos. ¡Miren eso! ¡Ay, Diosito! No es mentira, chicos, me subí. Bajamos. ¡Miren, chicos! Amigos, escaleras, el río y todo lo que ustedes quieran. ¡Miren, una, chupere está! ¡Cuállate la mura, Teíros, más! ¡Miren esto! Seguimos caminando, chicos. Acá está el banco, chicos, el banco, y acá está donde se cambia. ¡Ay, ayúdame la muerte! La casa se ve mejor, chicos. Permiso, mi amor. Abri un video grabando a este. ¿Por qué te veo con cerveza? Es que te veo con cerveza. Miren. ¿Por qué te veo con este pequeñito? Por cacar, por cacar. ¿Qué? Para que no estés diferente. ¿No? Miren cheetos te digo, amor, tú no. Miren. Miren.